Y nacimos de esa manera, pa' bailar, pa' la gozar, ¡wow! Y llegó el sabor de la música, música de género y de pequeña Y otra vez, venga esa vez Y su ritmo dominante Y su rey Y su rey a esto ¡Alguien le puede! Y su rey a esta razón Para que se ponga a bailar de una buena vez Y su rey a esta razón Y su rey a esta razón Y su rey a esta razón ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!